Cada mañana cuando despierto Viene el recuerdo de tu último beso Cada mañana cuando amanezco Busco el perfume que dejó tu cuerpo Cada que tengo un sentimiento Creo que también tú lo estás sintiendo Cada momento que vivo a tu lado Es tan hermoso No quiero olvidarlo Cada mañana cuando cada te quiero Y esté en mi mente Y en mi sentimiento Cada caricia Y cada beso No se me olvidan Y por un momento Cada mañana Cada mañana Que salgo a la calle Estás presente En cada detalle Cada mañana Cada mañana Cuando camino Siento tu cuerpo Cerca del mío Cada que tengo Un sentimiento Creo que también tú Lo estás sintiendo Cada momento Cada momento Que vivo a tu lado Es tan hermoso No quiero olvidarlo Cada mañana Cada mañana Cada te quiero Y esté en mi mente Y en mi sentimiento Y en mi sentimiento Cada caricia Cada caricia Y cada beso No se me olvidan Y por un momento Cada mañana Cada mañana Cada te quiero Y esté en mi mente Y en mi sentimiento Cada caricia Cada caricia Y cada beso Y en mi sentimiento Presente Cada momento Cada mañana Cada mañana Y en tu corazón Y en mi sentimiento Te marchaste sin aviso, te busqué y no estabas ya. El destino así lo quiso, pero tu alma no se irá. Eras mi cómplice en los sueños, sabíamos que un día unidos volaríamos. Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo. Ángel divino me cuidas del mar, sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días. Aunque tu puerta hoy esté más allá, te puedo escuchar, te puedo escuchar. Guardo el aire de tu risa, que me da felicidad. Te recuerdo muy cerca mío, compartiéndome tu paz. Ángel divino me cuidas del mar, sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo. Ángel divino me cuidas del mar, sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días. Aunque tu puerta hoy esté más allá, te puedo escuchar, te puedo escuchar. En cada libro está escrito tu nombre, en cada verso te siento cantar. Ángel divino me cuidas del mar, sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo. Ángel divino me cuidas del mar, sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días. Aunque tu puerta hoy esté más allá, te puedo escuchar. 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 Volverte a encontrar Tal vez mañana Regresarás a mí No quiero olvidar tu mirada Quiero pensar No puedo dejarte llamar Sé que te voy a sacar Porque es este adiós Inolvidable Pero encontrarte después Porque este adiós Es insoportable Sé que me roba tus pies No puedo mentir No quiero pensar No puedo dejarte llamar Sé que te voy a sacar Porque es este adiós Inolvidable Pero encontrarte después Porque este adiós Es insoportable Lo siento y me roba tus pies Es revolverte más Y salir de este vacío Y morir por vos Y vivir por vos Sentirte a ser Tal vez Porque es este adiós Porque es este adiós Pero en mis sueños Quiero cantarte de ti Y no puedo Dejarte de ser Pero en mis sueños Quiero encontrarte después Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.